Bueno, la pandemia disparó los fraudes bancarios. Esto tiene una lógica, ¿no? Porque, digamos, apareció el e-commerce fuerte, muchos comercios no aceptaban efectivo, porque, bueno, tenían temor al contagio, había poca información, y creció muchísimo el e-commerce y el uso de tarjetas. Esto que disparó, que clonen tarjetas, que te hagan gastos que no eran los tuyos, con tarjeta de crédito y de débito. Digo, queremos aprender, ¿no? Porque para muchos es nuevo esto, y nos mira mucha gente mayor, que está también tratando de entender cómo funciona esto. Vamos a hablar con Héctor Musio, el desabogado, y especialista en esto, en seguridad bancaria. Héctor, muy buen día. Hola, buen día. Gusto saludarlo. Gracias por llamarme. Por favor. Esto creció en pandemia, esto creció en cuarentena. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? La industria financiera siempre está sometida a ataques. Dentro de la cadena de seguridad, el agobo más débil es el usuario. Por eso, cada vez le resulta más difícil hackear los sistemas financieros, hackear a los bancos, a estos delincuentes. Entonces, utilizan el ejercicio del poder a través de la ingeniería social, lo que nosotros llamamos ingeniería social, para manipular al cliente y tratar de sacar la información. Sí, por supuesto, que en estas cuestiones que nosotros estamos transitando, que es denominada pandemia, la pandemia a través de la cuarentena, el uso de la ingeniería social se hace más común. O sea, el malandra, el delincuente, va a tratar de llegarnos al interior de nuestra privacidad. Sí, la verdad que es tremendo esto, porque, a ver, aparte no hay un... A ver, lo que yo veo es que no hay un tope, digo. Uno, si te agarran, te clonan tarjeta de débito, te sacan gastos, te pueden gastar lo que sea, incluso si tenés cuenta corriente, o te gastan hasta el negativo. Es muy difícil saberlo esto, hasta que uno se da cuenta que lo están haciendo. Porque los comercios, digamos, ¿tienen algún tipo de control de esto o no? Siempre es difícil darnos cuentas de la manipulación. Por eso tenemos que darnos nosotros, a nosotros mismos, pensar que hoy podemos ser víctimas de un fraude. Tenemos que tener una cabeza muy amplia y desconfiar de todos. Lamentablemente, la desconfianza es la madre de la seguridad. Más en estos tiempos que estamos viviendo, donde, vuelvo a insistir, estamos en una cuarentena, estamos aretargados por esta porquería de la pandemia, entonces nuestros sentidos no están todos, digamos, bien. Estamos como en off, estamos callados, estamos silenciados. Entonces el delincuente ingresa y nos va a tratar de manipular. Nosotros no tenemos que darle la clave a nadie, ningún dato que nos pregunten. Para eso tenemos que llamar a un teléfono directo que está atrás de la tarjeta de débito, de crédito, al banco y hablar con un ejecutivo de cuentas. Pero nosotros tenemos que llamar a la entidad financiera. No tenemos que permitir que nadie nos llame. De hecho, ninguna entidad financiera de cualquier nombre, de cualquier marca, de cualquier color, no nos va a llamar a nosotros para preguntarnos cosas. Germán. Vos como conocedor de esta problemática, ¿por qué no se termina? Es muy complicado llegar a estas organizaciones. Son personas que conocen de sistemas y conocen cómo burlarse de los investigadores. Porque parece una modalidad tonta, burda, pero lleva una sofisticación. Sí, claro, Germán. A ver, estamos hablando de crimen organizado. No estamos hablando de un arrebato, no estamos hablando de un punga, no estamos hablando de un cañero, o sea, el robo a mano armada. No, no, estamos hablando de una organización criminal, de criminales que utilizan la tecnología a favor de ellos para insistir, sacarnos información que nosotros se las damos. Por eso nosotros no le tenemos que dar ninguna información. Esto es similar al secuestro virtual, al secuestro virtual express, donde te sacan información a vos. Nosotros tenemos que cortar el teléfono, tenemos que cortar el sistema por el cual estos tipos de perfiles acceden y comunicarnos, vuelvo a repetir, nosotros con el banco. Nadie de ninguna entidad financiera de ningún color se va a comunicar con nosotros y menos pedirnos claves, DNI, de ningún tipo de cuestión que nosotros le estamos brindando para que ellos se enriquezcan. Ahora, Héctor, esto que decís es muy interesante y está bueno porque la gente lo tiene que saber. El tema por ahí es cuando la gente va a un comercio, ¿no? A veces puede pasar que, digo, haya comercios que sean cómplices, perdón que lo diga, pero que algo falle en el postne, porque digo, mucha gente que yo conozco que ha ido a comprar. Te leía en la tarjeta. Había algunas denuncias, ¿verdad? Sí, después, esto pasaba mucho en Brasil, acá en la región, pero acá en Argentina crece cada vez más. Acá pasó, acá pasó también. A veces vos la tarjeta la tenés que, se la das a alguien, no se la tenés que dejar a nadie. O sea, siempre seguir a la persona que le diste la tarjeta. Hoy, por suerte, la tecnología también está de nuestro lado y el postner, la gente que no se lo da. Claro, hay tarjetas que tienen chip. Es decir, pero nunca, por más que tengan chip o lo que se fuese, nunca perderlas de vista. Siempre hacer el seguimiento personalizado o, vuelvo a insistir, con la vista están todos vos ahí presentes de lo que están haciendo con tu tarjeta. Héctor, para la justicia, ¿es fácil detectar a estos delincuentes cibernéticos? No sé el nombre que le quieran poner, pero digo, ¿es fácil detectarlos? ¿Cómo hacen? ¿Van con un IP de la computadora? ¿Cuándo es de un celular? ¿Es fácil o lamentablemente se pierden? No, no, está bien. El término es ciberdelito. No voy a explicar cómo se hace para no hacer escuela de malandras, pero sí, por supuesto, que la justicia, con toda la tecnología que también está a favor hoy de la justicia y de la policía, esclarece en este tipo de hechos. Cuesta, por supuesto, pero se esclarece, gracias a Dios. Hoy la justicia tiene herramientas como para llegar a una sentencia condenatoria de este crimen organizado.